Ya en las tiendas cada vez hay más productos, más variedad de productos para celíacos. Ir al supermercado, pues claro, te tienes que leer todo, mirar todo, porque solo que haya trazas de trigo ya no puedes tomarlo. Ahora sí, ahora sí, ahora ya tienes casi todo sin gluten. Hacemos nuestros propios productos y cada vez es menos la importación. Cuando vienen los padres con el niño recién diagnosticado, la verdad es que sí, nosotros intentamos ayudarle porque vienen con un poco de miedo, un poco perdidos, no saben lo que pueden comer, lo que no pueden comer. Como si tengo algún amigo celíaco, pues me di cuenta de que pueden comer de todo, incluso algo como pueden ser pasteles. ¡Gracias!